Comendación, fíjese que tengo en mis manos este libro, está bien bonito, se llama Los muertos andan en bici. El título es provocador, se trata de una obra de Christel Guxka, es la historia de un niño que no tiene suerte con los trabajos escolares, pues la maestra cree que siempre inventa las cosas que él narra. Sin embargo, durante las vacaciones, pues el pequeñín emprende un viaje en compañía de su perro y de su bici, de ahí el título, Los muertos andan en bici. Fascinante historia, está muy bonito porque está ilustrado, es para que los niños introduzcan el espíritu de la lectura a sus vidas. Me llama mucho la atención la forma tan estética, tan bonita que ha presentado Editorial Azteca, este ejemplar. Se llama Los muertos andan en bici, ya está en las librerías, así que es una buena opción que nos ofrece Círculo Editorial Azteca y que usted puede tener en casa y debe tener.